La entrevista con Ramsés Yunes Bueno, pues va a haber un evento que se llama Diabefest y quién mejor que la directora Flor Patricia del Ángel, subdirectora de salud del Ayuntamiento de Jalapa para hablar de Diabefest 2019. Doctora Patricia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto que nos abran un espacio para hacer esta importante invitación a toda la población. Esto va a ser el sábado. El próximo sábado. Es un programa que se ha estructurado en coordinación con el Centro de Alta Especialidad, ANTESEM, la Universidad Veracruzana, con la participación de la Facultad de Artes Plásticas y el Ayuntamiento de Jalapa. Tiene como objetivo realizar acciones que tienen que ver con el Día Mundial de la Diabetes, Diabefest. Es la primera emisión de este evento. Se llevará a cabo el próximo sábado 16 en punto de las 8.40 de la mañana y se realizará en la bonita instalación de la Escuela Industrial ubicada en Juárez y Clavijero. Es preciosa esa escuela, preciosa. Oiga, ¿y quiénes van a participar, doctora? ¿Quiénes participan? Mire, es un programa muy completo que estaremos iniciando con una activación física, una masterclass a cargo de la Subdirección de Cultura Física del Ayuntamiento. Después tendremos conversatorios que tienen que ver con el tema tan importante. Lactancia materna, el primer estilo de vida saludable. Cómo leer etiqueta, obesidad infantil para intervenir tempranamente. Estaremos también teniendo talleres de activación, talleres de lectura de etiquetas, cocina saludable, lonchera saludable y una plática muy especial de autocuidado de mujeres y hombres en el mismo espacio de la Escuela Industrial. Ah, pues va a estar muy interesante. Oiga, el saber comer es todo, ¿verdad, doctora? Así es, y es sencillo y es barato. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados. Aquí aprenderán durante esta mañana, desde las 8.40 hasta las 2 de la tarde, porque después, a partir de las 2, tendremos a la Orquesta de Música Popular del Ayuntamiento para bailar un rato también. Oiga, pues va a estar a todo dar, hombre. Entonces, aparte de que aprendemos, después ya viene el esparcimiento, ¿no? Así es. Oiga. Los médicos. Sí. Pero sí, dígame usted. No, no, le digo, le digo. Los médicos, ¿qué? Bueno, los médicos que darán estas importantes conferencias son todos médicos del Hospital de Alta Especialidad. Ah. Y también haremos ahí un lanzamiento de una revista en colaboración con el ayuntamiento que se llama Tópicos de la Salud. ¿Y cada cuánto va a salir, doctora? Cada tres meses estaremos sacando una nueva edición de esta revista y en colaboración totalmente con el Centro de Alta Especialidad, en un lenguaje apropiado y accesible para toda la población. Es que ya las primeras causas de muerte en nuestro país tienen que ver con la diabetes, que no respeta edades ni género. Y hay que controlarla, hay que evitarla, ¿no? Hay que prevenirla, doctora. Hay que prevenirla. Por eso es importante, arrancamos la mañana con un tema que es muy, muy importante. Obesidad infantil, intervenir tempranamente. Perfecto. Perfecto. ¿Esa es la primerita que van a hacer? Así es. Perfecto. Después vamos con lactancia materna. Ya. El primer estilo de vida saludable. Y nos seguimos con una serie de, más que conferencias magistrales, serán conversatorios. ¿Eso es para todo público? Un espacio abierto a todo público, con todos los talleres gratuitos. Y además contaremos con la participación de la unidad móvil de la Secretaría de Salud, quien hará mediciones en el parquecito, en frente a la escuela industrial. Ah, perfecto. Y pues para ver los niveles de sangre y todo esto, ¿no? Así es. De azúcar en la sangre, quiero decir. Azúcar en sangre y grasa corporal, índice de masa corporal y una serie de mediciones que podrán darle a la población, pues una orientación sobre cómo está físicamente. Pues somos el primer lugar de niños obesos, de obesidad infantil y esto tiene que ver con la mala alimentación y que los niños están sedentarios. ¿Por qué? Pues porque tienen un teléfono en la mano, tienen un dispositivo y ya no hacen nada de ejercicio. Sí, realmente en este programa completo para este día que esperamos poder repetir, no solamente porque la diabetes debe ser un tema de todos los días, esperamos poder repetir y llevarlo a todas las áreas de la ciudad y repetir este mismo programa. Bus de Avefets, el próximo 16 de noviembre desde las 8 de la mañana en el bellísimo edificio de la Escuela Industrial. Subdirectora de Salud, doctora Flor Patricia del Ángel, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buena tarde. Muchas gracias, ya son las 13 con 31. Estado de Salud.